... Estamos hablando de Robert Elviera, está en contacto con nosotros y le damos la bienvenida. Robert Valeria Arca desde Ser Social en Ficherton CNN te saluda, ¿cómo estás? Hola Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo viene esta muestra? Hablábamos hace un ratito con Andrés Rodríguez Jaro, que junto con vos y una persona más están presentando esta muestra Batman y Superman en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. ¿Cómo viene? ¿Estás contento? Estamos muy contentos, realmente la gente tuvo una respuesta que no esperábamos, lleno de gente todo el tiempo, tanto grandes como chicos. Y bueno, realmente superó lo que eran nuestras expectativas y estábamos muy contentos, sobre todo con la cara de los chicos cuando ven las cosas que es impagable. Claro, pero chicos y grandes, a esto se acopla absolutamente todo el mundo, sabemos que ya pasó muchísima gente y hasta el 14 de septiembre tienen tiempo de ir a conocer la muestra Batman y Superman. Pero contanos Robert, ¿cuándo comenzó tu pasión por Superman? ¿Cómo arrancó esto? Bien, lo mío con Superman arranca con Meta Chico, en los 80 viendo en la tele las películas de Christopher Reeve, de Superman, que todos seguramente vieron. Exacto, sí. Y ahí es un momento fascinado y bueno. Que hoy, claro, cuando vemos las películas suenan como muy atrasadas porque los efectos especiales fueron logrando una presencia destacada en las últimas películas, por ejemplo, de Superman que logramos ver y si hacemos la comparación es como que decimos, no, esto era muy lento, se notaba que había un efecto especial cuando volaba, ¿no? Sí, era diferente, pero en ese tiempo uno siendo chico era maravilloso. Exacto. Lo podemos comprar hoy porque lleguimos a otras cosas, pero en ese momento era sorprendente y bueno, en ese momento me marcó y siempre me gustó Superman. Yo igual soy capaz que, no, soy no, soy el único que tiene cosas de los dos superhéroes, no solamente de Superman, sino también algunas cosas de Batman. Bien. Porque creo que Superman y Batman son como dos caras de una misma moneda y son, no puedes contar una historia de uno sin contarla del otro porque van de la mano. ¿Por qué crees que van de la mano? Porque cuando se crea, no sé si Andrés ya lo dijo, sino si algo dijo Andrés, díganmelo. No, 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 dale, dale, vos explayate como quieras. Cuando se crea Superman en 1938, lo hacen con todo, o sea, es un superhombre, ¿no? Y Batman lo crea un año después tratando de hacerlo totalmente a la inversa de Superman. Claro. Es un hombre normal que no tiene poderes y etcétera, etcétera. Entonces, esos dos son los dos padres de todos los demás superhéroes. Bien, bien, bien. Sí, la historia lo dice, ¿no? Y además cuando alguien tiene que nombrar un superhéroe, los primeros que se vienen a la mente, sin lugar a dudas, son estos dos. ¿Cómo definirías a Superman? Antes Andrés nos definió un poquito a Batman. ¿Vos cómo definirías a Superman? Filosóficamente hablando, Superman resalta los valores de la humanidad. La esperanza, el buen pensar de la gente, esperar que la gente puede mejorar. Batman en eso es un poco más cínico, por así decirlo. O sea, tiene menos esperanza en la humanidad, espera lo peor de todo el mundo. Claro, tal vez porque es humano, en cambio Superman no. Superman viene de otro planeta. Sí, viene de otro planeta, pero fue creado como un ser humano. Y es Superman gracias a cómo fue creado. Es cierto. Entonces, él cree mucho más en todos los valores del ser humano. Y Batman es un poco más cínico en ese punto de vista. Él no cree mucho en la gente. Él espera lo peor de todo el mundo, inclusive hasta de Superman. Espera lo peor y de todos los héroes de la Liga de la Justicia. Claro, y justamente hablábamos con Andrés de que se viene la película donde se enfrentan estos dos superhéroes. Batman vs. Superman. ¿Cómo esperas que sea eso? ¿Crees que puede ser una historia realmente interesante o los superhéroes por separado pueden rendir más? No, mira, creo que en estos momentos se están jugando mucho Warner, DLC y demás. La película, si es un fracaso, va a atrasar a DC en cuanto al cine comparado con Marvel. Marvel viene sacando películas a todos los años. Como Iron Man. Iron Man, Spider-Man, X-Men, Guardianes de la Galaxia ahora, Copacán América 2, etcétera, etcétera. Entonces creo que se juegan mucho y creo que va a ser una película buena, porque hay mucho en juego. Y siempre en los cómics ha pasado que se han enfrentado. Pero siempre se enfrentan y después encuentran puntos en común y terminan siendo aliados. Va a venir por ese lado. Bien. Robert, ¿y crees que estos superhéroes, vos los conoces bien a los dos, pudieron dejarte alguna enseñanza en tu vida? Algo que hoy, ya en tu vida adulta, digas, qué importante fue seguir a estos dos superhéroes para hoy tener determinados valores. Sí. A ver. O sea, mira, yo hace unos años tuve una enfermedad y quedé en silla de ruedas y demás. Por eso me cuesta hablar un poquito. Entonces, siempre, o sea, tomé el ejemplo de Christopher Rip, que fue el que hizo Superman en los años 80, que trabajó en el accidente, quedó cuadripléjico. Exacto. Y la ha sido luchando. O sea, es un ejemplo de saber que se puede. Igualmente, o sea, esos valores y todo demás que uno va a enseñar adelante y no los saca justamente de un superhéroe, sino más bien de la familia. La familia, la escuela, los amigos. La familia, claro. Los amigos y las ganas de vivir y seguir adelante. Robert, ¿soñaste en algún momento, cuando eras chiquito, por ejemplo, conocer Kripton, el planeta del que vino Superman? ¿O le tenías a la Kriptonita y cuando veías algo verde lo relacionabas directamente con la Kriptonita? ¿Tenías esas fantasías de chiquito? Eh, no, no. Lo que siempre me llevó la atención de Superman es que vuela. Mm, claro. Creo que siempre, siempre cuando uno es chico soña con volar. Y cuando es grande también, ¿o no? Está bien, pero bueno. Yo creo que eso es lo que siempre me llevó más la atención y que siempre soñaba que volaba. Después con lo demás siempre entendí que era fantasía y, bueno, pero el hecho de volar siempre fue algo que en mi cabeza y en mis sueños también soñaba con volar. Bien, y esta muestra que ustedes están presentando en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa permite volar un poco la imaginación, permite conocer la historia de dos superhéroes grandiosos que después de muchos, pero muchos años siguen teniendo una presencia fuerte entre todos nosotros. Robert, agradecerte porque nos cuentes un poco tu historia relacionada con los superhéroes y nosotros quedar a disposición y seguir invitando, por supuesto, también a la muestra hasta el 14 de septiembre. Bueno, te agradezco mucho y gracias sobre todo por la difusión. Ojalá que todos los que vayan la disfruten como nosotros disfrutamos armándola. Seguramente va a ser así. Robert, te mandamos un cariño grande. Gracias. No, a vos. Hasta luego. Hasta luego.